Martes de la 33 semana del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 19 del 1 al 10 En aquel tiempo Jesús entró en Jericón y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura, entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo poniéndose de pie dijo, Jesús, mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien lo restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación en esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas es el único evangelista que nos cuenta la escena de la conversión de Saqueo. Es en verdad el evangelista de la misericordia y del perdón. Este episodio es un ejemplo del capítulo 15 de Lucas, en el que Jesús explicó cómo se comporta Dios con los perdidos y extraviados. En estos relatos explica la atracción que Jesús ejercía sobre los pecadores y los recaudadores de impuestos, que eran los grupos más despreciados social y religiosamente. Sin duda la gente sabía que Jesús no sólo no rechazaba ni reprendía esta clase de individuos, sino que tenía con ellos tan buena relación que solía comer con ellos lo que era el signo más claro de una amistad y una acogida sin condiciones. Por todo esto nos explica que Saqueo tuviera tanto interés por ver a Jesús. Y sus sentimientos llegaron al colmo de la admiración cuando Jesús le dijo que tenía que ir a hospedarse en su casa. Era inimaginable que un profeta de Dios se fuera a cenar y pasar la noche en la casa del hombre más despreciable y despreciado del pueblo. Así Jesús consigue lo que había venido a hacer a este mundo y dice hoy ha llegado la salvación a esta casa porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Los demás se excomulgan a Saqueo. Jesús va a comer con él. Seguramente sucedió varias cosas en aquella sobremesa. Si ayer Jesús devolvió la vista a un ciego, hoy devuelve la paz a una persona de vida corrupta. La reacción de Saqueo impresiona, da la humildad de su fortuna a los pobres y devolver cuatro veces más al que había robado. El relato no habla ni de conversión ni de arrepentimiento. Al Evangelio no le interesan los sentimientos, le interesan los hechos. Jesús quiere para nosotros una vida nueva en la que los valores del amor y la justicia pueden ser vividos. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. En su totalidad, la salvación y con ellos la amistad con Dios, se realiza en el momento en que nosotros decidimos iniciar un camino de encuentro con Dios y con los demás. En el momento en que nos damos cuenta que nuestra vida puede ser mucho mejor y más feliz de lo que ya es. No tengamos temor de acercarnos a Dios. Saqueo nos enseña que Dios es misericordioso, que Él quiere entrar en nuestra casa. Abrámosle las puertas. ¿Y cómo actuamos nosotros? ¿Actuamos como Saqueo? Deberíamos ser capaces de conceder un margen de confianza a todos, como hacía Jesús. Deberíamos hacer fácil la rehabilitación de las personas que han tenido momentos malos en su vida, sabiendo descubrir que por debajo de una posible mala fama, tienen muchas cosas buenas. Pueden ser pequeños de estatura, como Saqueo, pero en su interior hay el deseo de ver a Jesús. Y pueden llegar a ser auténticos hijos de Abra. ¿Nos alegramos de acercarnos a los alejados? ¿Tenemos corazón de buen pastor que celebra la vida de la oveja o del hijo pródigo? ¿O nos encajonamos en la justicia como el hermano mayor o como los fariseos intransigentes entre las faltas de los demás? Si Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba perdido, ¿quién somos nosotros para rechazar a los demás? Jesús le dice, hoy voy a comer en tu casa. Hoy ha sido la salvación en esta casa. Cada vez que celebramos la Eucaristía y comulgamos, recibimos la visita del Señor. Debería notarse que ha entrado la alegría en nuestra vida y que cambia nuestra actitud con los demás. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.